DJ Soner La Silver Chance No entiende que mi amor es tan puro y real Déjame explicarte poco a poco en esta lírica Que yo estoy pasando por una tremenda física La chica que yo amo, ella me ama también Y su padre no nos acepta, juntos no nos quiere ver Y hasta mente, la hace sin compasión No piensa en su hija, ni en su pobre corazón Y le hace daño al separarla de su amor Si ella me quiere, por favor, será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente no se enamoró Hoy día de su hija me quiere separar No entiende que mi amor es tan puro y real Al, 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 al DJ Sonar Póngale, mafia Póngale